Esa es la que se venga, no vayan más de un poste. La pista está así también. ¿Oíste? ¿Por qué no lo hago? ¿Oíste? Zapa, ¿te hago una cosa de noter? Ah, la pista está así también. ¡Ándale! ¡Ay, amor! ¿Qué noté? ¿Por qué te robas el crédito, mi hermano, cuando el finca te dijo? No notaste nada, mi hermano te dijo. Está caído. Primero yo te pago eso. ¡Ay, venga! ¡Es para nada!